¿Qué es la desgracia de la caída de la pared del túnel de la 27? Y fue tan rápido que para cualquier observador sensato quedó claro que esto tenía una finalidad política. En lo particular, dado que él borró el tweet o el post, yo llegué a la conclusión de que eso lo hizo a título personal, colocándose delante, pretendiendo él de forma unilateral aportar su granito de arena para que este tema tan polémico no salpique directamente a Carolina Mejía. Utilizando su pretendida influencia para que sus millones de seguidores se enfoquen directamente en Deligne Ascensión. Él no termina de entender que él hizo una base de 5 millones de personas o más en base a la temática urbana, no en base a temáticas políticas. Su influencia en el ámbito político hubiese sido orgánica, nativa, ontológica, si él hubiese sido un comentarista como José Laluz. Pero como él es urbano, sus millones de seguidores son urbanos, no políticos. Por lo tanto, es un poco difícil que su opinión realmente cale en términos políticos. Pero nada, él es amigo de Carolina Mejía, perfecto, genial, y él quiso ayudarla. Pero como Alofoque ha hecho sabiduría en el ámbito de lo urbano, él olvidó, porque lo ignoraba, que lo último que quiere Carolina es que el ministro de Obras Públicas del Deligne Ascensión esté pensando que ella mandó a Alofoque a que pusiera ese tweet. ¿Y por qué? A Carolina no le interesa eso, por dos razones. Número uno es que a nivel de gobierno, Carolina como alcaldesa requiere y necesita constantemente de la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, porque ella interviene a nivel estructural, pero lo que ella hace en múltiples ocasiones depende de la adquiescencia del Ministerio de Obras Públicas. Eso es lo primero. O sea, que si no hay una buena comunicación política entre ambos, el trabajo de Carolina se puede ver afectado. Pero vamos ahora al partido. La influencia que tiene Deligne Ascensión en el PRM es la suficiente como para hacerle la vida imposible a Carolina. En pocas palabras, Carolina Mejía como funcionaria y como activista o dirigente del PRM necesita de Deligne Ascensión. Por lo tanto, no le conviene a ella, en buen dominicano, estar caliente con ese señor y de repente a él tampoco. Pero Alofoque, que no maneja esos códigos y que está haciendo sus pininos en política ahora, entendiendo que le estaba haciendo un favor a Carolina, pero cuando Carolina vio eso, ¿qué hizo? Por lo que ya expliqué, le pidió al muchacho que borre el tuit, porque ese post le iba a generar un problema. Y de hecho, puedo decir, no sé la reacción del ministro, pero sí sé de gente en el entorno de él que lo tomó muy mal. Y uno puede imaginar que esa gente comenzó el chisme. Pero él lo borró y que él lo borrase, tomando en cuenta el perfil de él. Usted puede de inmediato entender, bueno, pero si él borró eso, el que le gusta hacer tan pechito, es porque mínimo la propia Carolina le dijo, mijo, mira, borra esa vaina porque eso no me hace bien. El asunto no es por ahí. No me protejas así. Y por esa razón, téngalo por seguro, fue que él borró ese tuit. Porque le hacía más mal que bien, más daño que bien a la propia Carolina que precisamente necesita seguir manteniendo su gestión en la alcaldía lo más lejos que se pueda de los escándalos. Y es verdad, hay que decirlo, ya mucha gente estaba comenzando a cuestionar no solo al ministro de Obras Públicas, sino también a la alcaldesa del distrito. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Lo chequeé a las dos a ver si me hubiera sacado los 25 millones. Entonces ahí ves que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la Garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón. Y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es, con el millón de la Garra 4, ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la Garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. ¿Qué es de los tedón? Miren por qué cada vez que ocurre una desgracia, no podemos correr ligeros a acusar directamente al gobierno. Porque incluso, aun a pesar de que un gobierno tenga responsabilidad, hay algo que está por encima de eso. Y es la responsabilidad individual que viene determinada por nuestro libre albedrío. Y digo esto teniendo hechos recientes que lo demuestran lo que pasó en el río Fula de Bonao. Pero antes y después de esa desgracia, teníamos gente ahí, gente disfrutando en ese río. Pero entonces, ahora tenemos de manera categórica otro caso. ¿Cuál es el capotillo? Señores, ahí están los videos en las redes sociales, en plena lluvia, en su punto más crítico, la gente bebiendo, escuchando música, al aire libre, mojándose. Esto tiene varias implicaciones. Número uno, el tema de estar al aire libre. Bueno, pues, ya ahí usted puede estar seguro que unas cuantas personas salieron con una neumonía. No sé si media o grave, pero se fueron de ahí con gripe, etc. Está el tema del aglutinamiento de personas en plena lluvia. Cualquier situación que se dé ahí, Dios no lo quiera. La logística de salir a flote se ve afectada porque estamos en medio de unas lluvias. Un motor, fulano que se cortó, que llaman al 911. Ah, no, pero miren, como la ciudad está inundada, mandan una ambulancia. Y para colmo, entonces, la ambulancia se queda en la bendita lluvia, en un charco, en la calle tal. O sea, que es una locura total. Ah, pero imaginen ustedes que pase lo peor. De inmediato, la culpa la tiene el gobierno. Nadie sale a decir, no, pero ¿y qué buscaba esa gente en la calle? En medio de la lluvia, en medio del viento, en medio de la tormenta. ¿Qué buscaba esa gente ahí? No, nadie va a cuestionarse eso. La gente va a coger fuego para el gobierno, el que sea. Porque tú no eres político. Aquí yo estoy reflexionando sobre la responsabilidad individual, sobre la responsabilidad de la sociedad civil. Porque no se le puede dejar todo al gobierno. De hecho, es lo peor que puede pasar. Que una sociedad no tenga la capacidad de forma endógena de orquestar cómo protegerse ante un evento de esta naturaleza y que se exponga. O sea, que un barrio completo se exponga, ¿no? Con sus propios cuerpos al aire libre como chalecos antibalas. Ya eso es la desgracia mayor. No hay gobierno que pueda con ese desorden, señores. No lo ha, pero es otra cosa. Si manda la policía a que esa gente se traiga en sus casas, el gobierno es opresivo. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que ir haciendo conciencia. No todo puede quedar en manos del gobierno porque sus soluciones, en muchos casos, serán las más arbitrarias posibles. Pero en esta vuelta, en el capotillo, la gente decidió salir a disfrutar arriesgando su propia vida. Y eso es lo que tiene, ese es el mensaje que tiene que quedarnos. Que en el capotillo hay un fragmento de la sociedad que se fue al más puro hedonismo. O sea, al hedonismo más mortal. Disfrutar no importa que nuestras propias vidas queden en riesgo y en juego. Así, una comunidad no puede avanzar. Por no decir un país, porque yo sé que no todo el país se manejó con el criterio del capotillo. Pero así, no. Así un barrio no es que salga de la pobreza, sino que usted vaya en cinco años y usted ve que están mejorando. Que usted vaya en diez y están progresando. Que usted vaya en quince años y diga caramba, pero ya este barrio no es el mismo. Pero la gente prefirió salir a exponer sus vidas. El gobierno no iba a tener culpa de lo que pase ahí, pero se la iban a echar. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra Central Electronic RD Gracias por ver el video.